Vamos a proceder a instalar unas bombillas de LED para luz de giro o antiniebla. La instalación de estas bombillas es muy sencilla. Simplemente tendremos que quitar la original y cambiarla por esta de LED. En este caso hemos elegido un faro de un Porsche Cayenne que lleva luz de giro. Quitaremos la tapa del faro y a media vuelta sacaremos la bombilla original. Luego desconectaremos el conector y pondremos la nueva de LED. Para la instalación en luces antiniebla es igual de fácil. Simplemente quitaremos el faro y pondremos la nueva bombilla de LED. A continuación veremos cómo quedan instaladas en luz de antiniebla. Vamos a probar que no dé ningún tipo de fallo el coche. Bueno, damos los antinieblas y vemos que efectivamente no da fallo. Y vamos a ver cómo queda. Esa vibración que hacen las luces es debido al vídeo. Pero vamos, como podemos ver quedan de lujo. Es completamente de día y se ve perfectamente. ¡Gracias!